Cristina, estas no son las primeras amenazas de las que se hablan relacionadas con los casos de Soacha que sacaron a flote los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Luis Eduardo Fajardo, presidente de Cairos, la ONG que acompaña a las madres de los 14 jóvenes de Soacha dentro de los llamados falsos positivos, denunció que fue amenazado de muerte si insiste en las denuncias contra los militares que están involucrados presuntamente en los asesinatos. Según él, hasta su oficina en Soacha llegó un supuesto desplazado quien le pidió ayuda. Pero minutos después se identificó como miembro de las Águilas Negras. Venía a amenazarme que tenía que cerrar, acabar definitivamente con la fundación y amenazándome diciendo que ellos tenían monitoreadas a cada una de las mamás de las víctimas que ellos sabían quienes entraban y quienes salían de las casas de ellas hacia donde se dirigían al igual que a mi persona. Dijo que le propusieron un nuevo trabajo para que no siguiera apoyando a las madres de los falsos positivos. Me dijeron que me ofrecían un dinero para que yo montara un negocio en Bogotá y trabajara relajado y que no siguiera molestando más con la fundación, que tenía que abandonar totalmente la fundación o de lo contrario me mataban a mí y a mi familia. Fajardo aseguró que además de las amenazas hay una estrategia para vincularlos con la guerrilla. Si las madres de los jóvenes y ONG se insisten en sus denuncias contra los 57 militares que están siendo investigados por los falsos positivos. Nos quieren hacer parte de que nosotros como si fuésemos partícipes de la guerrilla o subiésemos con ellos y precisamente no hay ningún tipo de apoyo por parte del Estado y nos tienen abandonados totalmente en cuanto a todo eso. Reveló que tiene información que los falsos positivos en Soacha pueden superar los 40. ¡Gracias!